Porque nunca me querrás Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar, a ver y que harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería tu corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Gracias